Vamos a ir a otro tópico para que nos sigan. Hay nosotros donde está aquí. El nombre para que nos denuncia el logo de Mike que está arrancando la placa de pueblo aquí. De diferente manera. Nos ha escogido para tener un cortico y había alguna prueba que nos lo va a ir aquí arriba para que nos desee la prensa que nos desee la prensa para que nos desee la prensa para que nos desee la prensa para que nos desee la prensa y para que nos desee la prensa para que nos desee la prensa. Algo que, por ejemplo, es el número uno, es que nos va a ir a la compañía de Interprint. Interprint es el pueblo de Román de Leóncita que nos desee la discusión sobre el terreno que nos viene a un capítulo separado para que nos desee la prensa para que nos desee la prensa que nos desee la prensa para que nos desee la prensa. Pero Interprint, por ejemplo, para que nos desee la prensa de arrancar la placa de pueblo aquí, cuatro mil ocho cien tipo de envelope. Esta costa diez dos mil doscientos cincuenta. Dengan mes un contrato aquí, como esta lesa para vosso. Un otro bullet mas sabo, Les pensamos en un momento. En el 18 de marzo entonces nos haríamos algo para que nos desee la prensa entreprimez 2.000 especiales, y a 18 de marzo, dos mil bo kindes especiales para el 18 de marzo, después estamos las de la desees y le desees firmar 8 de juli 2016 con dos sumas también para ver apenas 8 de juli firmar 2016 pero en el viernes de marzo 2016 de buque ya se entrega sin contrato entonces vamos a cobrar un ejemplo para que hay idea de cómo funcionar no hay otra que se interpreta en 2016 aquí está 10.225 florín entonces más preta la decisión para atrás ahora voy a mirar esta juan bisabo si hay que vujo de factura no hay nada que pide contrato aquí yo no sé quién es la droga para quién pero está entreprend entonces más cosas para mí firmar no es una firma aquí Mike Eymann himself el logo del cuero de carne esta es la firmatura recorre aquí así que un rato más para Bolsonaro tocó con tu respeto vosotros acordamos para encima para atrás vim con un magazín Aruba Duchitera hay otro magazín con una vez solamente una copia no tenía un magazín de mi poder para nosotros ser un informador latino aquí también en la ropa gas station en algún lugar para ir a partir con tu respeto pero tú esta campaña política de la placa de pueblo ahora quien quiere la prensa el informador latino quien paga p vos sabes una placa de balas quien afirma p la prensa la prensa la prensa Entonces diga que está en un rato que podría validar la orden de mantenimiento y debería de mantener al registro para la maestra de la compra. Tendiendo la interprint que tiene costo firmado el 3 de aprio de 2017, por ejemplo, y de un hermano de trobo. Ahora escribo, por ejemplo, a pesar de un largo de la lista, looking a ver el tiempo en nuestra cuenta. Excepto, vamos a calcular que el Interprint tiene un Stample que es firma de Mike Eymann, por eso en el mes de mes, por ejemplo, el Stample para que haya un contrato de manera rápida.